Hace muchísimo tiempo, suponte tú que Lazo ganó esta batalla y llegó a Washington el 25 de julio, mira que fechecita, víspera al 26 de julio, fecha que señala la miseria terrorista comunista del movimiento terrorista 26 de julio. ¿Eh? Ponga usted que Lazo llegó el 25 y el 26 Biden decide levantar las restricciones. Si hay un pueblo en la calle gritando, tengo hambre, fuera del poder, ni aunque Biden le mande una avioneta con dólares para allá, van a poder hacer absolutamente nada. Mire cómo está el pueblo de Cuba en este momento, esto es en este momento, mira, en las calles. Por eso necesitan desesperadamente que Washington escuche a Biden y a toda esta gente. Por eso necesitan desesperadamente que esa gente se haga pasar por nosotros. Por eso necesitan confundir al viejo chocho del presidente Biden. Para que crea que somos todos los cubanos los que queremos que él haga una dádiva a la dictadura cubana. Pero esa patraña, se la vamos a desmontar. No han podido con nosotros, caballeros. No han podido los propios demócratas con nosotros. Aún con todas las irregularidades de las elecciones, aún ganando, dicen ellos, las elecciones, Biden, pudiendo hacerlo, habiendo hecho la promesa en campaña, siete meses después de tomar el mando, Biden no ha firmado, pero ni un papel sanitario referente a Cuba. ¿Y tú sabes por qué? Por nosotros, por ti, por mí, por Juan, por María, por Cristina y por José. Por todo el muro rojo, caballero. Porque los demócratas no se quieren enfrentar al muro rojo. Porque su base en la Florida sabe que el muro rojo es aplastante. Y la base se lo ha dicho. El partido demócrata le ha dicho a Biden, y por eso están haciendo encuestas, y por eso están tratando de ver de qué manera engatuzan a los republicanos. Señores, somos una mayoría aplastante. Fuimos los que le dimos la victoria a Trump en la Florida. Nosotros, usted que está viendo este programa, este programa mierdero, este programa con un fondo amarillo, con un loco sentado en una silla roja, nosotros conseguimos eso. ¿Cómo no vamos a conseguir acabar con esa dictadura? Si conseguimos, señores, conseguimos en medio de todas las protestas más delincuenciales, del miedo reinando en las calles de Estados Unidos, conseguimos ganar la Florida como republicana. Usted me va a decir a mí que es más fuerte la dictadura cubana. Una dictadura limosnera, mierdera, cagalitrosa, tercermundista. No lo son. Ellos han conseguido vender esa imagen de que estamos en todas partes, de que somos muchos, de que nadie puede con nosotros, de que somos, chantajeamos, amenazamos, amenacen, todo lo que quiera, le vamos para arriba como una aplanadora y les vamos a pasar por arriba. Y les vamos a pasar por arriba, dictadura comunista, después de 62 años con un pueblo cansado y aburrido de la mentira y el hambre. ¿Qué es lo único que han logrado ustedes hacer todo este tiempo? Mire, mire cómo están las calles. Ponme a la gente protestando en las calles, Sandy. Mire cómo un barrio, míralo, esto es ahora. Inundación en calzada del cerro cerca del hospital Covadonga, municipio Cerro, Habana, Cuba. Estas mujeres obstinadas salieron por la calle y trancaron el tráfico. Ya está bueno, ya. No pueden. Si esto se repite en cada calle, en cada esquina, en cada avenida, en cada barrio, no pueden hacer nada. Yo te garantizo a ti, yo te garantizo que si los habaneros se tiran en todos los barrios, óigame, no va a haber policía para detenerlos. Van a tener que traer policía de Oriente para La Habana y entonces Oriente se va a levantar. Y van a sacar policía de Camagüey para mandar para Oriente y entonces Camagüey se va a levantar. Ellos no son números comparados con 11 millones de cubanos hambrientos. Lo que necesita el pueblo de Cuba es definitivamente ya romper las cadenas del miedo. Si usted ve en su barrio que está pasando esto de estas mujeres en la calle, salga usted también, páresele al lado a esta mujer, aunque no la conozca. Dígale, hermana, yo estoy contigo aquí y párese ahí. Póngase ahí. O usted es menos guapo que los muchachos flaquitos, jovencitos, chiquiticos que fueron ayer para frente a Villa Marista a exigir que liberen a uno de sus amigos artistas metratrancosos que vino a Cuba que lo metieron en un centro de aislamiento Hamlet La Bastida, creo que se llama el muchacho. Lo metieron en un centro de aislamiento después que ya no le pudieron pegar el COVID al muchacho que dio negativo su teto. Entonces se lo llevaron preso para Villa Marista. Y allí se presentaron un grupo. Este es el último. Este es cuando ya salen de Villa Marista. Ponme el otro. El otro. El primero. Este. Este es el primer video. Miren. Miren cómo los muchachos del 27N 5 o 6 se personaron en Villa Marista. Mira aquí. A ver si esta directa no se cae. Estamos. Hemos venido hasta Villa Marista a preguntar por el artista Hamlet La Bastida que ayer fue detenido después de ocho horas de interrogatorio en el centro de aislamiento donde se encontraba en Flores. A su madre que vino esta mañana a preguntar por él no le dieron más información. No se saben los cargos. Se sabe que está bajo un proceso de investigación pero no se sabe bajo qué cargos. Y por eso un grupo de amigos y de colegas, artistas hemos venido hasta aquí a preguntar por la razón por la que está detenido la práctica de detención arbitraria forzada la prisión provisional y la prisión domiciliaria a la que la seguridad del Estado somete a muchos de los que disienten de las personas que forman parte de la ciudadanía que disienten del discurso oficial muchas veces no se justifica y se prorroga tiene plazos que ellos manejan a conveniencia, a discreción y es el deber nuestro como ciudadanos de velar porque se respeten esos derechos por eso hemos venido hoy hasta aquí esperemos que que nos den información no nos vamos a ir invitamos a a todas las personas que quieran hacer valer su derecho a no ser desaparecidos a no ser detenidos de manera arbitraria a que se pronuncien hoy junto a Hamlet la bastida el 27N ha tenido la iniciativa de usar brazaletes negros para pedir la liberación de todos los presos políticos a partir del día de hoy Caterine Vizquet y Camila Lobón fueron detenidas al salir de su casa también lo fue Tania Bruguera nos dicen que puede estar viniendo una patrulla aquí esperamos que no nos detengan esperamos que nos dejen Héctor Luis también fue detenido y lo intentaron violar según su propio escrito su propio testimonio en una de las unidades de policía donde lo llevaron en 10 de octubre el reportero de varias plataformas de ADN Cuba este chico periodista independiente están desesperados y tienen miedo y no pueden meter presos a un barrio entero tú quieres ver la prueba de que no pueden meter presos a un barrio entero ponme ahí el barrio de reglas que salió a protestar Sandy que están llevándose presos a alguien de una cola y mire la gente gritándole a la policía y gritando patria y vida mire como está el pueblo señores el pueblo está así dicen que no van a abrir el malecón habanero hasta después del 5 de agosto porque tienen pánico pánico o a otro maleconazo pero es que el maleconazo no tiene que ser el 5 de agosto siempre el maleconazo puede ser mañana 29 o puede ser el 30 o puede ser el primero del mes que viene no hay fecha para la libertad la libertad está en la puerta de tu casa ábrele la puerta abre sal de esa puerta y deja que entre la libertad a tu casa a tu familia no le temas al poder que tienes lo tienes la dictadura cubana ha tratado de quitarte todos tus derechos pero tienes el derecho total y absoluto que te asiste de poder salir a las calles tus calles tus plazas tus parques y decir que quieres un cambio y decir que quieres vivir mejor puedes hacerlo ponme el video de reglas Sandy donde está el video de la patrulla búscalo y pónmelo por favor puedes hacerlo no lo haces porque estás detenido congelado en el miedo derrite ese hielo rómpelo ve probándolo vamos a hacer un ejercicio pruébalo no salgas de una vaya porque tienes miedo porque estás aterrado cuando otro salga súmate para que tú veas que bien se siente gritar abajo de la dictadura dale súmate para que tú veas que bien se siente gritar patria y vida frente a los esbirros mira mira estos cubanos lo que sea ausadores ausadores cingados cingados abajo de la revolución hijo de puta cingados abajo de la canela hijo de puta cingados ausadores 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 cingados patria y vida patria y vida pues la gente es patria y vida patria y vida cingados qué es lo que te falta para definirte para decidirte hacerlo el estar seguro de que no vas a perder la vida bueno yo tengo una pregunta para ti tú estás seguro que ahora en esta pandemia con los centros de aislamiento en las condiciones en las que están con los hospitales en las condiciones en las que están con los médicos sin ningún tipo de recurso y ni nada tú estás seguro que no vas a perder la vida allí sin hacer nada te pregunto porque la vida todos la podemos perder en cualquier momento mira la gente que estaba en el edificio la perdió mira este señor la perdió sin luchar mira por la vacuna Abdala mira ahí sin salir a gritar nada murió cuánta gente no muere en la selva cuánta gente no muere en el mar mira estos balseros huyendo de Cuba en un tanque a plena noche en un pedazo de poliespuma mira estos balseros y dime si no hay peligro de morir flotando en el medio del Golfo de México en medio de las corrientes del Golfo la gente que huye en esto claro que hay peligro de morir entonces por qué no pelear por lo tuyo por qué no exigir una libertad una prosperidad que te corresponde tú no vas a pedir una cosa irrealizable tú no vas a pedir que te dejen hacer un pozo de petróleo en el patio de tu casa que no tienes la barreta que no tienes la maquinaria que si encuentras el petróleo no tienes como procesarlo tú no vas a pedir algo que está alejado de tu realidad tú vas a pedir vivir con dignidad tú vas a pedir vivir en un lugar donde se te respete ni ni